Lola y Maite trabajan en el Hospital de la Marina Baeza. Lola es enfermera y Maite anestesista. Las dos forman parte de Chamba, una asociación de sanitarios de la provincia de Alicante que desarrolla un proyecto humanitario en Togo, uno de los países más pobres del África subsahariana. Lo hacen de la mano de un centro religioso dedicado al apoyo emocional y desarrollo de niños con deficiencias físicas. Es un centro de niños discapacitados físicos, que no psíquicos, aunque alguno hay deficiente, que normalmente son niños abandonados por sus padres, porque ahí en África la subsistencia es bastante difícil, pues si tienes alguna tara del tipo que sea, pues más. Entonces las familias que no son capaces de dar de comer a todos los hijos, pues abandonan. En un país con una pobreza extrema, Chamba atiende una de las necesidades más grandes del país, la sanidad. A base de donaciones, este grupo de sanitarios ha conseguido construir un bloque quirúrgico. Este es nuestro bloque quirúrgico, que como veis los pacientes entran por aquí, se duchan y pasan aquí, que es la sala de preanestesia. Esta es la sala de preanestesia donde preparamos a los pacientes que pasan a quirófano. Este es nuestro quirófano. Empezamos el primer año con dos mesas quirúrgicas y luego la aumentamos a tres. Tenemos la sala de esterilización, también con todas las máquinas para esterilizar. Tenemos la farmacia y la sala de curas. Cada año operan cerca de 100 pacientes en cinco especialidades diferentes. En una mesa quirúrgica opera cirugía plástica, en otra traumatología y en otra se alternan un urólogo, un ginecólogo y un cirujano que vienen con nosotros. Nuestra labor consiste básicamente en lo mismo que hacemos en un quirófano aquí, pero con muchos menos medios y que nosotras suplimos con imaginación e intentando superar las dificultades del día a día con lo que tenemos a mano. Y allí lo aprovechas todo, no pierdes nada. Es que todo, una aguja es muy importante, una jeringa es muy importante, una gasita es muy importante. El tiempo que pasan en la zona lo invierten además en proyectos sociales llevados a cabo con ayudas de socios y donaciones de empresas de la provincia. El pozo de agua que está al lado de este pueblo, pues evita a la mayoría de niños del pueblo o de niñas o mujeres del pueblo el irse a cuatro kilómetros a por agua y les permite, por ejemplo, ir al colegio. Un pozo, un molino para moler grano y material para enseñar a los hombres a fabricar zapatillas. La experiencia es muy enriquecedora personalmente. Te cambia un poco la visión de la vida, porque piensas, madre mía, cuánto medio tengo aquí, cuánta cosa, y allí no tengo nada, y los ves que ellos tampoco tienen nada, pero ves a los niños de allí del centro con toda su discapacidad y que tienen una alegría que dices, bueno, ¿cómo es posible? Si nosotros le aportamos a ellos, tú te traes muchísimo más de lo que das o lo que aportas tú. Todo un ejemplo de entrega y humanidad de estos profesionales que cada año consiguen mejorar la vida de estos niños castigados a vivir en una de las zonas más pobres del mundo.